Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda. Amén. Dinero, cuero, traición, amores perdidos. Ella tiene sus ojos vendados, su cuerpo delgado para mirar la oscuridad, la angustiosa soledad se la quiso llevar. No sabe la inocencia que dañaron, siendo una niña con pocos años la violaron. Si vos no estás aquí, me voy a morir, si vos no estás aquí, mi vida no es feliz. Odio ir a camarón con tu vida, dejándote en un callejón sin salida. Sin salida. Si yo te quiero, quiero Por ti me muero, muero Esta historia se cuenta desde un hospital Si yo te quiero, quiero Angustia, tristeza, amor y maldad Por ti me muero, muero Ahora sí te entendemos Si yo te quiero, quiero Amar es más difícil que matar ¿Qué estás haciendo ahí, señorita? ¿Y qué le pasa, niña? ¿Por qué andas sin la calle? Sí, le ventan al pepor. Ay, nada, una cosa... ¡Vámonos! 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 ¡Se lo juro, mató! ¡Se lo juro! ¡Vámonos! ¡Atención, central! ¡Para dar aviso de un PQ32 en el sector de los carros! ¿Por qué te demoraste tanto? Pues no desea yo que me paró la tomba y me tocó entregarle los papeles y ese pescuezo de carro tenía el seguro vencido. Es que yo le dije al peludo. ¡Es que yo les he dicho que esto se hace en moto! ¡Esto se hace en moto! ¡Esta vuelta se hace en moto, Fernay! Pues por eso mismo le dije al peludo que no me enviaran este taxi, que yo venía a recogerte en la moto, pero nada, él insistió. ¡Huevón ese, ah! Pero bueno, mami, gracias a Dios todo pasó y vos estás mejor. No, no. ¿Qué, mami, cómo se siente? ¿Vamos al médico o qué? ¿O le compró ropa? Ay. Ay. ¿Sabes qué? Dame onda, Emilio. Emilio, y vos dale, y dale, y dale, y dale, y dale con los malditos gomeros esos, Chayo. ¡Jodas! No se lo saben, es que Emilio es el único que me alivia. Emilio es el único que me alivia. ¡Jodas! Todo embargado, lo que significa que el proyecto de balcones de Bellavista hasta aquí llegó. No, Antonio, no, señor. Lo que hay que hacer ahora es conseguir un muy buen abogado y el papel es el que dice que supuestamente tu papá firmó. Hay que llamar a Emilio. Llamemos a Emilio, Toño. Emilio no. ¿Pero cómo que Emilio no? Emilio es el mejor abogado del mundo y él nos puede ayudar a que, no sé, a que la obra no se paralice, Marta Lu. Se va a paralizar, Samantha. Oíme, se va a paralizar, porque van a venir los del banco y van a ver que no vamos a tener con qué responder y nos van a embargar horas y todo y se nos van a llevar todo. Vamos a quedar en la ruina, Antonio. Y lo peor es que Jota está furioso porque le van a tocar los animales. ¿Oíste, Antonio? Ya con este tractor sí podemos sacar el carro. Señora Marta Lucía, por favor. Permiso. Nos engañó, Antonio. Tu papá nos engañó. No solamente me engañó a mí, nos engañó a todos, nos entregó a Antonio, nos entregó a tu papá. Vamos a llamarlo, ¿sí? Vamos a llamarlo una vez. ¿Viste? No solamente me tocó vivir la humillación de tener que verlo con esa otra, sino que, además, ahora vamos a perder todo y nos vamos a quedar en la ruina. ¡No, si querés que yo llame a tu papá, Leti! ¿Querés que lo llame? ¡Decime! 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 Llámalo. No quiero. Él es la persona indicada para ayudar a tu mamá en este momento, Antonio. No quiero llamarlo. ¿Por qué no quiere tomarlo? ¿Por qué? Él es tu mejor amigo, Antonio. Mírame. Estás de pelea con él, ¿cierto? Otra vez. Otra vez y es por ella. Yo estoy peleando con él. ¿Cómo que no? ¿Y entonces por qué no lo quieras buscar, Antonio? Mira cómo está tu mamá. Mira. Si es por Rosario, esa mujer te va a mentir hasta el cuello y vas a quedar peor que este cabrón. Llámalo. Ven. Bueno, papá. Y mañana te encargo, Buñuelos, y pasado mañana arepas de queso. Ya, qué comedera, ¿no? Arepas, lo que vos quieras, pero eso sí te va a revisar todas las tareas de ahora en adelante. Todas las tareas que no me podías sacar de esta casa nunca. Te oí, te oí. Te amo, te amo. ¿Oíste eso bien? Revisar todas las tareas. Todos los días. Ay, pero eso será cuando entra al colegio nuevo. Qué gracia. Gracias a Dios tiene, porque es un milagro que la hayan recibido a estas alturas. Sí. Bueno, pero la recibieron, ¿sí o no? Sí. Entonces, ya en adelante, todas las tareas, todos los días, esta mocosa tiene que las va a revisar el papá. No, papi. Porque papá es un hogar. Un hogar. Qué romero. Antonio. Pues contestarle, ¿no? Gracias. Antonio, ¿cómo estás? Entres tanto, voy por unas empanaditas. Eh... Sí. Eh... Dame un segundo, Marta Lucía, por favor. Sí, un segundo. Sí, decime. Que así vos no querás y no te guste. Yo soy tu mujer, Luis Enrique de Belut. Ante Dios y ante los hombres. Así no te guste. Así te hayas ido con esa otra. Papá, vení rápido. Un segundito. Un segundito, por favor. Sí, un segundo. Dame a hablar un segundo. Aló. ¿Y qué pasó? ¿Y tu papá por qué se puso así de bravo? Pues fue por una llamada que le hicieron, mami. Lo hicieron poner bravo. Pues sí, yo sé. Él está hablando con Antonio, yo sé. No, es una tal Marta Lucía. Yo soy tu mujer y me tenés que oír hasta el último día de tu vida. ¿Oíste? Porque eso fue lo que juraste hace 25 años en una iglesia, Luis Enrique de Belut. ¿Qué te digo? Cálmate, cálmate. Ya. ¿Qué te digo? Es que lo va a solucionar todo, Antonio. No has visto el descaro de tu papá. Por eso se fue de aquí. Por eso se fue así con esa otra. Sin ni siquiera decirme adiós. Porque no tenía cara. Porque no podía decirme que me había regalado la sienta al primero que se le apareció. Mírame la soledad en la que estoy. Porque tu papá allá con otro, con esa mujer, allá están amagualados. Allá son dos, Antonio. Y yo estoy aquí sola. Estoy aquí sola frenteando la vida, Antonio. ¿Sabes qué? Ahora sí se acabó. Ahora sí se acabó todo con tu papá. Ahora sí. Anita. Vos no estás sola. Aquí estamos con vos, Luis. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a salir de esta bueno. Junto. Muchas gracias. Y dile, papá, dile a esa señora que no vuelva aquí y hace llorar a mi mamá. Así que no vuelva. ¿Hasta Lucía estuvo aquí? Como se llame esa señora, Lucía, yo no sé, pero ella estuvo aquí esta tarde, papi. Sí. Pues sí, ella estuvo aquí. Pero, pues, yo no me atreví a contarte nada, Luis, pues, porque no quiero mortificarte. Pero sí es verdad. Marta Lucía estuvo aquí. A ver, dale. Ya, ahí está. Bien, parcero, a ver qué fue lo que me trajiste. Ahí me acordé de todo lo que usted me dijo. Bien, parcero, todavía se dijiste, ¿acordaste? Ja, 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 usted sabe. Yo tengo buen gusto, mija. Pues sí. Me diste en el clavo. Ja, mamacita, es que usted que no se le ve bien. Uy, niña, usted está muy pálida. ¿Quiere que la lleve al médico o qué? O que nos vamos para la casa de una. No, no, Fer, ¿sabes qué? Llevame donde Emilio. ¿Qué? ¿Que te lleve donde Emilio? ¿Cómo te vas a llevar yo donde Emilio? Fede. Haceme el favor. Vea, Rosario, yo no soy ningún huevón. Oye, yo la llevo donde su hermano, donde su mamá, al rincón del mundo, donde usted quiera. Pero yo no la voy a llevar donde ese fracuchento de mierda. No, no me distecerá. A ver, esta maluquera, amigo, gritando. Hombre, Emilio, yo creo que lleva rato esperándome. Ajá. ¿Y por qué se quedaron de ver en este hotel o qué? No, yo no sé, él fue el que me puso la cita. Vea, ¿y aquí no fue donde te bajaste vos al fascinio y al diputado ese? Pues sí, que no creo que me reconozcan. Por lo disfrazado que estaba ese día. ¿Segura, Chayo? ¿Vos no te sentís mejor? ¿Estás bien? ¿Vos estás bien? Porque estaba así. Me reí, pues. Marcelito, gracias. Es un vaca, no te sentís bien. Ágale. ¡Besito! Vea, y no me vaya a recorrer que yo creo que me quede. Bueno, besito. ¡Está todo roto, piroba! ¿Te puedo ayudar en algo, señorita? Eh... No, gracias. No, no, gracias. Tómelo, marica. ¿El taxi está libre? ¿Libre? Es que con esta cara de huevón que tengo, ¿usted cree que estoy libre? Lo que soy es un cabrón. Eso es lo que soy yo. Todo el mundo es un escenario, sobrevivir el objetivo primario, pero existe la tentación, existe el malo con vocación. ¿Entonces Rosario era amiga del sicario ese que había contratado a Fachini? Ese man con cara de loco que cuando llegamos a la oficina te estaba apuntando así, con un revólver, era amigo de Rosario, Antonio. Pues, no sé, parece que se conocían, ¿no? Se conocían muy bien, porque gracias a Rosario ese tipo no te mató. Yo no sé, Sammy, yo no he pensado en eso, ¿sabes? Pero, Antonio, tienes que pensar. Tú no te das cuenta que esto es, esto es gravísimo. Mira, con la información que nos dio la policía, y lo que nos está pasando... ¿Tú te acuerdas cuando ese tipo estaba así con la pistola? En un momento te dijo y es que... Rosario, me salvó la vida. Agradecele esto a Rosario. Eso fue lo que pasó. ¿Quién sabe qué carajos le dijo Rosario a ese tipo para que no te matara? Y después ella personalmente fue y mató a Fachini con tal de protegerte, Antonio. Esa mujer es una asesina. Espera, espera, espera. No, no, espera. Yo te pedí que no hables así de ella, por favor, Samantha. Antonio, ¿tú cómo me pides que no hable así de una mujer que es peligrosa y que nos está metiendo en problemas graves a ti y a mí? Espera. ¿Aló? Señor Antonio, aquí tengo a mi jefe. Necesita hacerle un par de preguntas relacionadas con el asesinato de su amigo y con el retrato hablado que yo le mostré, ¿se acuerda? ¿En mi apartamento? Pues sí, les llegaría un poco tarde porque no estoy cerca de mi apartamento, pero se puede. Le agradeceríamos muchísimo su colaboración. ¿Quieren entrevistarse conmigo? Bueno, en mi apartamento entonces. Allá nos vemos. Bueno, aquí lo esperamos. ¿Qué te dije? ¿De qué te estoy hablando? ¿Viste? Ahora, yo no entiendo a esa gente qué es lo que quiere. ¿Por qué carajo te llaman a ti y no me llaman a mí? ¿Quieren hablar de Faccini, conocer más, saber más de él y de la joven del retrato hablado? Con tal ahora que no les dé por culparte a ti y a la muerte de mi marido todo bien, porque donde eso sea así, Antonio, aquí se va a armar la de Troya. Caballero, una pregunta. ¿Usted estaba el día que, según nos cuenta, el señor Faccini disparó a la puerta del arquitecto de Bedú o fue su compañero que le contó? Sí, yo era el que estaba de turno. El que no estaba era el doctor Antonio y menos mal, porque le cuento que ese señor Faccini era más atravesado y armado era peor, les cuento. Ah, sí, muy peligroso. Hace un favor, mira bien este retrato hablado y piensa si usted conoce a esta persona. ¿La conoce? Sí, esta es la bonita, la amiga del doctor Antonio. Ella viene acá y también viene con don Emilio. Ah, sí. ¿Ve usted? ¿Está seguro? Pues, no, sí, ¿seguro si estoy? Ah, no, pues, no, es que es muy parecida, pues, otra. No, es que esa es. Ah, esos ojos son incompuntibles, ¿sí o no? ¿Está seguro que crees aquí en esta cafetería? ¿Por qué no fuimos a la habitación? ¿Segura que eso es lo que querés? ¿Estás segura? ¿O crees que te devore aquí delante de todo el mundo? Vamos, pues. ¿Habiendo tantos lugares en esta ciudad, tenías que escoger justo la cafetería de este hotel, ah? Ahí fue donde mataron a Bachini, ¿no? Tal vez. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Tenías que conocer muy bien a la cafetería. ¿Cómo así, Emilio? ¿Vos qué me estás queriendo decir? Vos fuiste la que me llamó a mí a advertirme que Bachini había pagado a un sicario para matar a Antonio, ¿cierto? Sí. ¿Y? Bachini fue el que terminó muerto. Explícame. Dale, pues, explícame. Emilio. ¿Vos sabes qué Bachini era un man? Aunque se merecía que le hicieran lo que le hicieron, ¿no? No eres un asesino. No me toques. ¿Por qué me hablas así? ¿Qué pasa? Vos lo asesinaste. Vos disparaste a Bachini por proteger a Antonio, ¿cierto? Por él. Te acostaste con mi amigo. Vos lo que sos es una cualquiera. ¿Qué? ¿Una puta asesina. Vos sí, una puta es lo que sos. ¡Pasín! 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 ¡Suéltame, pues! ¡Suéltame, maricón! ¡Mate! ¡Mate! ¡Pasín! 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 ¡Perdoname! ¡Sí! ¡Perdoname! ¡No me importa lo que vos seas! ¡No me importa lo que vos seas! ¡Sí! ¡Perdoname! 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 ¡Ay, pero mira ese! ¡Mami! ¡Bueno, sí, sí vaya! Ya dígale a Libardo que le abra un campito. No, pero es que también entendé, rubia, la pobre Enriqueta. Decime ya qué más hacía con Cachi como un loco encima de ella, pues decirle dónde era que vivía Rosario. No, pues si Enriqueta sabe dónde vivía Rosario y yo no, qué verraquera. Enriqueta sabe dónde vivía Rosario porque ella le manda mensualmente una canastica con cojas del supermercado. Es que Enriqueta vive muy agradecida con tu hijo, ¿no? Ay, no, 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 yo no quiero saber de las volteretas de Rosario. Yo ya sé que mis hijos no hacen si no meter en problema a todo el mundo, ya. No, señora, rubia, el problema va a estar Rosario donde Cachi ve con ella. Buenas. ¿Y a mí qué? ¿Ella no se largó, pues, de esta casa que yo me defiendo sola que se defienda? No, no, pero es que Cachi es un tipo muy peligroso. Vos hubieras visto el odio con lo que estaba preguntando por ella y hubieras como le fue el negocio a la pobre Enriqueta, ¿no? Ese muchacho parecía como poseído por el demonio. ¿Cómo no va a estar poseído con lo que Rosario le hizo, con esas tijeras? Es que lo dejó sirviendo para nada. No. ¿Dónde está mi chaqueta, mami? Yo escondí eso. No, no, vení, vení, que tengo que salir. ¿Cómo así? Usted no puede salir con esa chaqueta aquí, le van a dar eso un pepazo. Aquí, nada, mami, que tengo un turno especial. Hasta luego, hasta luego, doña Zoila. Hasta luego, Oliver. Sí, ve, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y yo también. ¿Sabes qué voy a hacer? Siéntese aquí. Le voy a cortar el pelo como Natalia París. ¿Y gratis? Claro. Ah, qué tan bueno. Gratis lo que quiera, mía. No sé si la de igualita, pero sí con un aire. Hágale puesta. Si me volvés a tratar así, sí. No, Cach, tú estás muy aburrido. ¿Qué esperando aquí afuera, padre? Usted, pues, carechimbado, mami, ya te dije. Respeta la antigüedad, parcero. Y vamos a esperar, pero vamos a esperar a esa adentro, ¿me entiendes? ¿Y cómo vamos a entrar? A las bravas. ¿Cómo quiere que entremos? Que llamemos a Yonefe, a Ferney, a doña Rubi, decime. Podría ser. Aló. ¿Pues qué dijo el papa, bien o no? No, escucha lo que tú vas a decir, parcero. Ya encontré la guarida de esta perra, de Rosario Tijeras. ¿Ya la encontraste? Ay, vos sí sos mañoso, Cachi. Ve, guárdame la ahí que yo la quiero ver. No, parcerito. Estamos esperando a que entre para empezar a hacer la fiesta, ¿me entiendes? No, no, no. Esperá, esperá. Esperá, que yo también quiero entrar a esa fiesta, hombre. Que yo quiero hacer bailar a esa putica. No, parcerito. Si no se apura, amigo, le va a tocar bailar con ellas, pero picadita. Porque con la pata que me dieron, me compré una sierra, ¿me entiendes? Pues me la amarras, hombre. Ya, yo quiero ver la cara a la putica esa, ¿sí? Y no me pongas problemas, huevón, que por eso te estoy pagando, piro. Eh, ya, sácamelo un poquitico, eh. Usted pues, carechimbado, hombre. Si no te apuras, vamos a empezar la fiesta, ¿me entiendes? Bata, ¿qué querés entonces, ah? ¿Quieres todo para ti solita? ¿Quieres la transportadora, ah? Sí, eso quiero. Quiero la transportadora. ¿Sabes también qué quiero? Los dos locales esquineros de las entrantes de abastos. Los que siempre me gustan. Ah, ¿sí? Yo te gusto, mami. Mirarme de papá. Papacito, ¿cierto? Claro que me gustas, mi amor. ¿Sabes qué? A mí no me gusta que andes con esas garullas y menos hasta ahora. Da algo en cuídate, no des boleta, que vos vas a hacer. Qué rico. Ah, bueno, ¿entonces qué? ¿Querés los dos locales y la transportadora? Sí, eso. Pues, oye, mamacita, te los ganas. Pero tenés que mandar a la mierda al abogado ese, ¿listo? ¿Verdad? La reina de la vista, bruta. ¿Entonces qué? ¿Para adentro? Oiga, ese hijo del papa sí es un pato, ¿no? Porque el papa sí era un berraco. ¿Pero saben qué, parceros? Vamos, es para adentro. Adentro. ¿Y saben qué? Ahí tienen a Rosarito porque aquí la vamos a coger, la vamos a picar y la vamos a hacer bien rico. Bienvenidos al mundo real, pirós. Te amo, mi amor, te amo. Te amo. ¿Qué te pasó, mujer? ¿Por qué te pones así? ¿Te sentiste bien o qué? No, no es eso. Tengo que mirar allá. Ya se acabó. Ya volvemos a la realidad. La realidad es que yo te quiero a vos, mujer. Y que vos y yo estamos juntos. Y en momentos como este, van a pasar toda la vida, si os querés. Te juro que te voy a amar toda la noche. ¿Te lo jurás? Te lo juro. Toda la noche. Toda la noche. Y mañana y pasado. Si querés, nos pasamos a vivir aquí. Mira, 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 mira. Te necesito, Rosario, te necesito. Bueno, y supongo que como Facchini, usted también tiene a su mujer. No. No. ¿Está solito? Sí. Voy a mirar allá adentro con permiso. Yo le aseguro que no la conozco. ¿No la conoce? No. ¿A usted también le gusta dibujar? Sí. ¿Y todos estos dibujos son suyos? Sí. Puede ser. A ver. A ver si es que tengo mucha suerte o estoy equivocada. Jefe. A ver, ¿ustedes qué ven aquí? Es un retrato hablado y pues todos son muy parecidos, sin rompecabezas. Míralo bien. Uy, se parece harto al retrato hablado que tenemos en el computador, ¿no? No es cierto. Yo diría que mucho. Bastante. No, pero usted no puede decir que es el mismo. Ya le dije que es un retrato hablado y todos los retratos... Señor, cuando yo le pregunté si usted conocía a esta mujer, usted me dijo que no. ¿Por qué? Porque no la conozco. Señor de Bedus, vea, nosotros no estamos aquí porque pensemos que usted tuviera motivos para hacerle daño al esposo de su compañera de trabajo. Al contrario, al parecer, quien sí tenía motivos para atentar contra usted era el señor Fachini. Y el motivo de nuestra visita realmente es para despejar algunas dudas. Claro, yo les puedo ayudar en lo que necesiten. Por ejemplo, con Fachini yo no tenía relación. Yo tengo las relaciones con la esposa, con la amanta, con el... Sí, sí, sí. De eso ya nos dimos cuenta. Pero yo también me estoy dando cuenta es que, hombre, que usted no está diciendo toda la verdad. Señor, esta mujer lo puede meter a usted en grandes problemas. Vea, señor de Bedus, de hecho, en este momento, frente a nosotros, usted ya está en graves problemas. Emilio, ya... no te torturemos con ese tema de Antonio. ¿Vos sabes qué? ¿Vos sabes que yo soy tuya? Vos sos mía, eso está claro. Bueno, entonces, no se diga más. Lo que vos sentís por Antonio. Nosotros no vinimos acá para... pues, ¿para qué hablemos? ¿Yo qué siento por Antonio? ¿O acaso yo a vos te pregunto qué sentís por esa flaca cuando no estás conmigo? ¿Cómo así? ¿Es que cuando no estás conmigo estás todo el tiempo con él o qué? Cuando no estoy con vos, todo el tiempo te estoy buscando. Alma, vos sabes que yo los quiero a los dos. Y si lo que quieres oír es que yo no quiero a Antonio, pues, eso es falso. Porque yo sí lo quiero. pero usted ha sudado la vida por él, por mí, ¿no? Pero yo a vos te necesito para respirar. Yo necesito que vos seas mi mujer, de nadie más. Yo soy tu mujer. te adoro, güey. Me enloqueciste. Y vos a mí. No, pues, perra, ¿dónde está mi padre? ¿Sabes qué, John F? Puedes poder ser muy malo, pero no blindado. Bueno, señores, empezó la fiesta, mijo. Rosario, chupacola. ¿Eh? Rosario, puta. Mira, ya estás que se anturrona y con calzones rojos, monstruos. No, nego, quitar eso de la cabeza, hombre, que te va a dar un herpes, conchín. Ay, mira, ¿ah? ¿Ah? Ah. Mira qué lindurado, me da. Mira qué lindurado, qué belleza. Pero esto no es de puta, sino de asesina. Apenitas pa' la enchuquizada, me vea. Con cacha de oro y todo, ¿ah, parcero? Esas pa' matar ministros. Imagínate la mano de culebras que tiene esta malparia, ¿ah? Es que se pone coincitos. ¿Ah? 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 No, 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 casi no jodas con la virgencita no socio. ¿Ah? Ya estás enloquecido. No jodas, no jodas, no jodas, es que es mi virgencita, es mi virgencita. ¿Cómo será, devota, que se le cayó la cabeza de la vergüenza, parcero, ah? Y yo no me estoy metiendo con la virgen, no, hombre. No me estoy metiendo con ella, simplemente... ¿Qué? Se le cayó la cabecita como se la va a caer a la dueña, parcero. María Usilladora. ¿Sabes qué, parcero? No te pongas indiscutible, mi hijo. El primero que se va para el infierno es usted, mi hijo. ¿Y sabe qué? Vas a encontrar con Rosario Tijeras, con la virgen, María Auxiliadora, la virgen María, lo que sea. En la jugada, mi hijo, con la terraza. ¿Qué hubo, pues? Pégale algún traguito. Televisión, pornito. A lo que quiera, porque ¿sabe qué? Hoy se muere Rosario Tijeras, parcero. Porque yo puedo estar muy capado. Yo no he dejado de ser macho, mía. Buenas, don Pacho. ¿Qué va, hombre, Eduardo? ¿Cómo está? Bien, ¿y vos? Bien, bien, ahí vamos. Oye, no me espantes la clientela. Y vestido así, de esa forma. Bueno, pero qué es, que yo me la quito, tranquilo, don Pacho. Dame ahí 500 de confites para los pelados de doña Rubio. Don Pacho, y usted no ha visto por acá a Yonef. Él estuvo esta mañana por acá. Pasó por acá, pero ahora no lo he visto. Si lo vuelve a ver, le dice que pase por donde doña Rubi, que el Ibarro lo necesita. Sí, sí. Rosario. Rosario hace rato no pasa por acá. ¿Y Yonef, el hermano? Menos. Casi nunca viene. A ver, que no mejor le permitas a Jaquemate, de pronto. Huele a sapo por acá. Sí, pero aquí huele a mierda. ¿Vos conoces a Yonef? ¿Vos conoces a Yonef? Yo hace más no lo conozco. Ven, no te hagas el pendejo que yo lo he visto juntos. Bueno, ¿y qué es lo que querés con ese man, hombre? Dime, chile a Yonef, que pase por la casa de doña Rubi y que el Ibarro le tiene un dato muy importante, ¿sí? Pues vamos a ver, tal vez. ¿Estás segura de que no quiere llamar a alguien para decirle que va con nosotros para la fiscalía? No. ¿No? No, la verdad, no quiero llamar a nadie, pues ustedes dicen que apenas aclaran las cosas yo me devuelvo rápido a mi caso, o sea, que no hay problema, ¿no? De eso se trata, de aclarar las cosas. Bueno. Ramiro, con la fiscalía. me tenías afanada, casi no llegaste. A ver, mami, bájale a eso, apagalo, que es que ya está muy tarde para que dejes dormir. ¿Por qué te fuiste con esa chaqueta? Pues nunca te la pones aquí. Ah, yo sé cuándo me la pongo. Por esa chaqueta te pueden matar, y más ahora que el caché está suelto, ese se usa una culebra veneno. ¿Ah, sí? Pero es que las culebrajas hay que matarlas dándoles en la cabeza. Ah, pues. ¿No me vas a contar en qué andas? Ay, estaba haciendo una vuelta que no me salió, pero mañana era otro día. Ve, vos que te quejas tanto de tus hijos, y en este barrio los quieren mucho, sobre todo a esa hija tuya, no solo la quieren, sino que también la cuidan. Ay, que man tan aburrido. Párate el rayo, mamá. en el barrio hay gente poderosa, gente que se mata, gente que se moza, gente bonita. no te levantes. Yo me tengo que ir, tengo una cita temprano con John F. No, no te vayas, no te vayas. Me tengo que ir. Yo después te llamo. Me has te llevo, por lo menos, ¿sí? No me vas a dar aquí solo o sin voz. Ay, qué belleza, por aquí hay una estación de metro cerquita. Cállate yo. Pásame los sicillos. Aló, acá, por acá, por acá, por acá. Gracias, parcero, mire. Aló, Cachi. Ya llegué. Es que, parcero, mírame. Listo, hermano, ¿dónde es? ¿Tengo que subir o qué? No, parcerito, yo apiqué a Rosario. ¿Vos creíste que te iba a esperar toda la tarde, huevón? Cachi, no me ibas a esperar, pues, yo te dije que me la tuvieras ahí lista, hombre. Aquí te traigo el billete y todo. Pero deja de ser tan imperativo, bajala, bajala, subite, ¿Tengo que ir a tu billete, hombre, ahora a vengarlo de mi papá, parcero, va? Eh, vengar a la muerte de mi papá, hombre. Mentiras, papá 2, usted es muy de buena, así que la perra no ha llegado. Vení, bienvenido a la fiesta, hoy son muy de buena, ¿no? Esa perra no ha llegado, mijo, póngase cómodo, parcero. Ah, viste, Cachi, vos hizo todo bombero, me asustaste, hombre. Ah, lo vi muy bien, viejito. préstame. Lo que préstame, parcero, respétame, mijo. Ve que usted puede ser mi jefe, pero bajito. Se te venganza, odio el demonio que me alcanza, la rabia manza, ansiedad, sueños de maldad, me despiertan en la noche y no me dejan descansar. ¿Sabes qué, Rosarito? Me toco. Ay, papá, si yo no me quiero y... Ey, vos que me insistes, vos me embrujaste. No me embrujaste, es inco. No te vayas, quedate, sí, quedate. Decirle a tu hermano que te suelte rápido para que vengas. Ahí está. Yo te llamo cuando me desocupe hoy. Está bien, güey. ¡Papacito! ¡Ay, María! ¡Eh, María, qué delicia! ¿Qué me diste vos a mí, más bien? ¿Vos me diste algo? ¿Ah? Mañana le digo ¿qué fue lo que le di? ¿Me das otro poquito? Rosita. ¡Emilio! ¡Te amo! Ay, qué bacano que volvió, amigo. Espérenme ahí, yo les sirvo desayuno a todos. Espérenme, desayunamos. Espérense, pues, que tengo arepita, chocolate y todo. No, Rubí, yo ya desayuné en la tienda. Decirle a ese sapo que baje. No te metes, más colibardo. Rubí, me vas a negar que es un sapo, decirle que baje. Lo que pasa es que no me quiero quedar otra vez sin marido. Rubí, ve, ese manán estaba buscándome todo aleta, vestido de sijín. Entonces, ¿qué querés? Decirle que baje a ver qué es lo que quiere conmigo. No más problemas, John F., si quieres no lo hagas por mí, pero hacerlo por tus hermanitos. Ahí está Karen y Erickson. Calmate, hombre. Rubí, ve, todo bien, sin problemas, pero decirle que baje y que me dé la cara, ¿sí? Ya te lo llamo que está dormido. Todo bien, Rubí. ¡Gibardo! ¡Gibardo! ¿Qué era ese sapo conmigo, ah? Vamos a ver qué es lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere con Rosario también? Vamos a ver cuál era la preguntadera de semana a noche, Jesús. ¿Qué es el lugar? ¡Eh, Rosario! Menos mal que te encuentro. ¿Qué pasó? Vi la de Rosario que soltaron al cacho que te está buscando y mi mamá todo asustado se fue a buscar a doña Rubí para advertirle. Cuídese, Rosario. No haces pelado por avisarme. Bueno. Hásele. Te cuidas. Dígase de bonita. Chao. León, Ebe. Veo, es que lo que querés conmigo, ¿cuál es la preguntadera que tenés, ah? León, Ebe, cálmate, cálmate que nada más te quiero comentar algo importante. Espérate. Oye, vos, levántate de ahí que me vas a apestar las matas, hombre. Levántate, Rubí, que nada más vamos a conversar. Dale. Hable. Hable, coche, que te va bien. ¿Para qué me estás buscando, ah? Que estás andando de brujo, hombre. Mígame, yo sé que vos trabajas con gente muy dura, y tu hermana también, y yo sí me voy a meter con ustedes nada más para ayudarlos. Mígame, yo te estaba buscando ayer porque te tengo un dato muy importante que le puedas ayudar a tu hermana. ¿Sabes qué? Con Rosario no te metas, ¿oíste? Mígame, es que Rosario está en peligro. Vos conocerás al Cachi, ¿cierto? Pues, y ese man está en Cana, hombre. Ah, qué va. Ese man estuvo por acá atarbañando a tu mamá, buscando a tu hermana, buscándote a vos, atarbañando a Erison. ¿Puedo sacarlo todo en pistola? ¿Vos me está hablando en serio? ¿Para qué te vas a decir mentiras, ah? ¿Y esta perra qué? ¿Se la hizo tarde o qué? Ay, Cachi. Vos me la dejas cargada, vea. Yo me la corono y luego le doy piso a esa perra. ¿Sabes qué, parcero? No te me pongas tan indiscutible, hombre. Todo bien, Cachi, que si es por plata te pago el doble, parcero, ya. Que no, mío, ya le dije que no, parcero. Y llevo cuatro años esperando a esa perra, esa perra es mía, ¿me entiendes? Vos no me hablas así, que yo te estoy pagando, parcero, pilas. Y vos no te me pongas tan imperativo. Señores, llevo el domicilio, ahora te digo. ¿Sabes qué, negrito? Recibime esa piroba porque estoy enchuquizado y vos, sentate. Y vos, calmante. Recibime. Recibime, la putica esa. Recibime, ¿te tocó Rosarito? Rosarito, nada que me llama, parcero. Gracias a Dios, ella no se quedó a dormir hoy en el apartamento. ¿Y usted por qué sabe que me quedó a dormir en el apartamento? Ah, porque se quedó en un hotel con el flacuchento ese del gomelo. Como si ella tenía una reunión conmigo para hablar de algo, parcero. Bueno, ¿y no será que vino a dormir temprano en el apartamento? Uy, parcero, si eso es así, mamá entró un palo antes de que el cachilé llegue. ¿Usted trajo su palo? Vos sabés que yo siempre ando con mi reina. Yo sí con mi bebé. ¿Usted, mamá, entró un palo? Román, jespe, una, una, una. ¡Fer! No, 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 no. ¡Ferrea! Es que mamacita, hasta que le tenemos una fiestica perra. ¡Echo por parte! ¡Echo perra! ¡Para arriba, chuparriba! ¡Chuparriba! ¡Dame qué! ¡Dame qué! ¡Dame una fiestica! ¡Que tenemos una fiestica! ¡No me voy a hacer nada porque te voy a arrepentir, hijo de puta! ¡Te fue muy mal! ¡Es que, Rosarito, regresó tu pesadita! ¡El Cachi! ¡Ah! ¡Bienvenida a tu casa, mamacita! ¡Esperen tus amigos! ¡Es una reunión de violadores! ¡Mucho gusto! ¡Ah! ¡Darwin González! ¡Igüey, papá! ¡Todo bien, mamita! ¡Todo bien, mamita, que le voy a pegar su afinadita! ¡Espérate, hombre, que a mí me toca a mí! ¡El violador número uno está de regreso! ¡Habas de ser capaz vos, no me perro capao! ¡Puedo estar muy capao! ¡Pero no manco! ¡Y hambre que sí le tengo a ti! ¡Así que vos sos Rosario Tijeras! ¡La asesina de mi papá! ¡Y si lo tirara al frente lo volví a matar otra vez! ¡Hombre mariquita! ¡Es que, Rosarito! ¡Quítense de ahí que lo chicletea esta piroa! ¡Me capaste, perra! ¡Me capaste, no! ¡Me capaste, no! ¡Me capaste, no! ¡Me capaste, no! Gracias por ver el video.